No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Mi triste vida, mi negro sino Mi negra suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor, solo tendré felicidad En esta noche de luna llena, deja que cante mi canción Ella te dirá, todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti